Música 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 Gracias, espero nos escucha el grito fuerte mi gente Música Ahí teníamos el camarón de Juan Luis viejo que anda medio alborocado ahorita ¿Vale diciendo eso viejo? Muy bien Híjole, creo que va a estar un poco difícil para hacer que toda esta gente querida y canta yo creo que no está difícil viejo ¿cree usted? yo creo que no está tan difícil vamos a ver queremos toda la gente hermosa que está por ahí en las gradas viejo queremos que se haya hecho un grito bien fuerte espérense vamos a hacer una cosa mejor vamos a hacer una cosa vamos a partir aquí en medio aquí en la barrera ustedes agarran este lado y yo me agarran este lado aquí a ver quién grita más vamos a ver si la gente está más sumada de este lado o de este lado yo los de este lado, ustedes los del otro lado y a ver quién grita más aquí en medio vamos a partir viejo yo me agarran este lado yo creo que vamos a agarrar por este lado a ver si se pueden las pires en todo el mundo como dice la canción a ver si no nos dejan en visto viejo claro le vamos a cantar para este amigo vamos a ver viejo primero las damos primero las damos a ver si no te den que ríos viejo vamos a ver a ver la gente de este lado pendiente vamos a gritar fuerte vamos a dar el juego ahorita a la cuenta de 3 a la 1 a las 2 a las 3 un grito fuerte la gente de este lado como ve la cosa está rica a la cuenta de 1 a la cuenta de 1 a la cuenta de 2 que se grita fuerte que nerviosa que nerviosa como ve la cosa está gritando que nerviosa que nerviosa está bien patados ahorita pero vamos a ver si vamos a ver voy a traer yo otra vez a la 1 más que todos los hombres como así como así que dice la gente del otro lado usted también así que la gente que quiere cantar con nosotros la queremos aquí también nos vamos bien con tu nueva música o sea que viejo para mientras nos vamos a ir con este par de corridos que dice así la gente que quiere cantar con nosotros la gente que quiere cantar con nosotros y habrá que volver desde arriba ayer no me quedó la risa la gente que muestra ya tu tiempo se acabó la gente que quiere cantar con nosotros y la gente que quiere cantar con nosotros la gente que quiere cantar con nosotros Decías que me querías Y te volviste con ese bastardo Nomás por su cambio de dor Y te volviste con ese bastardo ¡Soy el patrón! 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 ¡Soy el patrón!